Entonces les vengo a presentar, vamos a comenzar con maderas de bajo costo que pueden ser utilizables a diferentes niveles. Tuvimos algunos criterios de selección para este tipo de materiales. Ya hemos tenido algunas entregas anteriores y estas han ido dando las características principalmente de lo que son las maderas, sus tamaños, el grosor, el tamaño de la empuñadura. En este caso vamos a tener la posibilidad de avance combinando con cauchos más rápidos, de efecto y de diferentes durezas. La rigidez de estas maderas, recuerden que si vamos a estar principalmente enfocada a lo que son los niños. Entonces los niños, si les montamos un carbón, van a tener un concepto de rebote y lo que necesitamos es que los niños tengan un avance con sus golpes y que puedan imprimir la mayor fuerza posible en su raqueta. El tiempo de retención, recuerden que en entregas anteriores estoy hablando del tiempo de retención, que decía que entre mayor tiempo de retención podían tener una mayor catapulta. Las posibilidades de compra puede ser a través de vendedores locales, a través de internet. En internet vamos desde páginas como TableTennis11, Gandoi, Megaspin, la propia Aliexpress, o Alibaba que es la misma empresa, algunas distribuidoras como Contra en Alemania y algunas españolas, las que tomé como referencia. Tomé como referencia 35 dólares o menos. ¿Por qué? Si nos damos cuenta es un precio muy cómodo, que puede ser fácil de manejar si es un niño, en el caso de los niños, no es mucho el dinero que el padre pueda perder si el niño en algún momento dado se retira. También es un costo, el cual es muy módico para algunos tipos de materiales. Cuando nos demos cuenta, más adelante dentro de esta muestra que estoy haciendo, son maderas que algunas son muy complejas y esto me puede ayudar a generar mucho más trabajo. La posibilidad de customización, como hablé en la primera y la segunda entrega, nosotros tenemos que tener en cuenta que las raquetas y las maderas, sobre todo, debemos customizarlas, debemos personalizarlas, porque, por ejemplo, en el caso de la empuñadura, tenemos que darnos cuenta que todas las cagarras son distintas. Todas las empuñadoras son, pasa lo mismo que con los zapatos, que cada persona tiene una pisada distinta, cada persona tiene unas características distintas, su tamaño, en la extensión de los dedos, en las características de su palma, entonces, y sobre todo en los niños, también tenemos que hacer algunos ajustes especiales para ellos. El material de construcción, muchas maderas que aunque son muy baratas, tienen materiales de muy buena calidad, esto me va a ayudar a que pueda tener, uno es ser muy maleable, ser fácil su utilización en el juego, y puede también dar la posibilidad de mucho más avance. Además, la posibilidad de llevarlo a varios niveles, podemos ir desde el nivel básico, en el caso de los niños arrancando entre los cuatro a seis años, que es lo que normalmente empieza un niño enfocado hacia un futuro competitivo, o también puede utilizar una persona adulta, la cual sea un buen aficionado, o que sea una persona que pueda, que le guste, y que pueda tener una raqueta de muy buenas características a muy bajo costo. Entonces, vamos a comenzar con maderas para niños menores de 10 años. Recuerden que aquí, aunque digo para menores de 10 años, un niño de 7 años en adelante, perfectamente puede utilizar una madera normal, una madera de adulto. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? El largo de la empuñadura, que sea de 100 milímetros, lo que normalmente puede ser, y a futuro, puede continuar con esa madera sin ningún problema. En el caso de los niños menores de 7 años, tienen la mano un poco más pequeña, entonces las maderas, aunque pueden usar madera en empuñaduras de 100 milímetros, lo ideal es que usaran 96 milímetros a 98, y también que sea una empuñadura delgada. Entonces, ahí vamos a tener en cuenta. Lo otro es el tamaño de la madera. Los niños, por lo general, deben usar maderas un poco más pequeñas, o tamaño S. Eso también nos da una posibilidad. Lo otro son el grosor de la placa. Esa placa, lo recomendable para los niños, está de 6.4 o menos. Las placas más grandes generan mucho peso, puesto que muchas de estas maderas no son de balso, no son de maderas livianas, sino que por lo general son muy compactas. Eso es lo último que hemos visto. Entonces, por ejemplo, tenemos esta madera, la Neotec. Esta Neotec Gama XS es muy pequeña, tiene la misma característica de la gama normal. Esta madera se consigue por la página de TableTennis11. Tiene un grosor de 5.4, lo que significa que es una madera netamente para generar efecto, no es una madera de bloqueo. Y tiene un peso de 70, de 75 más o menos 5. La tendencia de esta madera es hacer un peso más bajo. ¿Por qué está seleccionada? Porque es una madera que puede llegar, combinada con unos cauchos un poco más duro, a ser una madera de off u off menos. Entonces, podemos comenzar con cauchos muy sencillos y llegar a un punto que podamos aumentar también esa capacidad de generar velocidad. Y puesto que su reactividad no es tan baja, está aproximadamente en los 1200 Hz, que es lo que se trabaja en la análisis vibroacústica. Entonces, nos puede dar unas características muy buenas de trabajo, pero no es una madera que se pueda trabajar o no es recomendable si se está utilizando en un esquema competitivo, puesto que es una madera que tiene un límite, y el límite no es tan alto como el que nosotros pensaríamos. Pero para un niño, sí puede tener las características importantes para comenzar. Esta madera es, ahorita, con el auge de las maderas Junior, XS y XXS, han entrado en un furor. Gingé tiene estas dos maderas, que son la CN1 y la CN2. Si nos damos cuenta, en la CN1, tiene dos capas de Carbon Light. Estas capas es para darle algo más de rigidez. Es una madera de 5.8. Tiene más tendencia a ser 5.8 que a ser 6 milímetros. Y también tiene el mismo peso de la anterior. Puede llegar desde el all round, al off. Y en el caso de la CN2, es madera, madera. Son cinco capas, pero tiene una muy buena capacidad de generar feeling. ¿Qué recomendaría yo? Irme por la CN1, puesto que la CN1 tiene algo, aunque tiene algo más de vibración, sí nos puede ayudar en el sentido que se puede combinar muy fácilmente con cauchos un poco más duros. Entonces, recuerden las personas que han asistido a las entregas anteriores, que ahora la tendencia es a utilizar cauchos un poco más duros. ¿Por qué? Porque la bola ABS tiene una capacidad de ser más dura que la de celuloide e inclusive que la bola poli. Y esto hace que el rozamiento y el tiempo de retención sea mucho más alto. Esta madera nos puede ayudar mucho inicialmente, sobre todo porque los niños, al ser muy liviana, pueden generar un forehand más que 2-spin, pero pueden generar un forehand muy bien estructurado. Acuérdenme también que podemos decir que lo inicial y lo ideal es que los niños tienen, ellos tienen tendencia a tener una palanca larga y eso es lo mejor que puede un niño hacer. Si nos observamos inicialmente, los niños no tienden a encoger los brazos, sino al contrario, a estirarlos lo que más se pueda. ¿Por qué? Porque es el movimiento más natural que tiene en el cuerpo humano y la biomecánica siempre va a buscar eso. Esta madera también es recomendable por su peso, aunque es un poco más gruesa, tiene una capa de balso, entonces esto me baja un poco el peso. Esta tiene un límite un poco más alto que la neoteca y nos puede ayudar en el caso de comenzar, pero la recomiendo solamente para niños menores de 10 años, inclusive menos edad, de 7 años o menos. Para mí la recomendación ideal es utilizar compuesto inicialmente cuando los niños tienen más de 7 años. ¿Para qué? Para que exista el menor cambio de las características de su material en el mediano y largo plazo. Más adelante vamos a observar algunas maderas que tienen compuesto, que inclusive se van a sorprender, puesto que son materiales que normalmente son muy caros y nos damos cuenta que en realidad se pueden conseguir muy buenas opciones que pueden hasta llevar a la alta competencia con esos mismos si se combinan correctamente. Esta madera también es muy, muy de las primeras que salieron para personas jóvenes, para niños. Esta es la John Star, la Donnie Person y la Donnie Ballner. Son de 75 gramos principalmente y pueden llegar a los menos. ¿Por qué no pueden llegar más allá? Porque son madera. Inicialmente a los niños les puede dar muy buen feeling. En Colombia he visto dos casos de niños que utilizan esta madera con muy buenos resultados, aunque no las usan con cauchos muy duros. Por lo que al ser de madera, madera sí me limita un poco esa capacidad de feeling, por eso que no tienen un sweet spot o un punto de golpe muy grande. Entonces ahí tenemos que llegar a esto que nos ayude a mediano plazo a el mayor crecimiento de nuestro deportista. Ahora, pues miramos maderas de iniciación y formación para personas que comienzan un poco más grandes, pero que también nos puede ayudar cuando los niños ya pasan a un punto un poco más alto. Esta madera se puede utilizar tanto niños de siete años en adelante, la C5 de Friendship, de 729. Esta madera es muy, si se dan cuenta, estoy también enumerado los precios, como aquí en anteriormente, todas tienen sus precios aproximados, es un precio promedio, todas están por debajo de los 35 dólares. Esta madera tiene un precio súper cómodo, pero hay que pedirla por Aliexpress principalmente, 729 es una marca que algunos vendedores la consiguen. ¿Por qué? Porque es de muy bajo costo y traer das no es tan complicado, es una madera que es muy popular. En China es una marca supremamente conocida, es una de las primeras marcas que sacaron en China, es una marca que inició en los años 50 y es una marca de muy bajo costo. Hay jugadores de la Superliga China que utilizan esta marca, entonces es algo que es confiable. ¿Cuál es su defecto? Que la variabilidad en el caso del peso y algunas veces en el grosor tiene problemas, entonces hay que revisar muy bien la madera al iniciar cuando nos ha llegado. Puesto que esta variabilidad cuando es muy alta sí puede presentar problemas de combinación. Esta madera C5 es una madera S pero lo que nos ayuda es que tiene la empuñadura muy supremamente delgada y su peso es cómodo. Nunca va a... Yo he visto unas 4 o 5 maderas de esas aquí en Colombia con la que la vi hace poco en un jugador de niña de Tolima que la compró hace poco se la trajeron y la verdad funciona muy bien combinada con cauchos por ejemplo con un caucho Gingé con un caucho 729 funcionan perfectamente. Aquí tenemos la hermana mayor de la Neotec XS que la de los niños entonces si iniciamos con un niño que tenga 6 años 5 años 6 años si no quiere uno cambiar la madera cambiamos sí el tamaño. Entonces podemos seguir una cadena por lo menos con ese niño hasta que tenga unos 11 años y ahí sí podríamos hacer el cambio. Ese puede ser una opción pero teniendo claro que si vamos a iniciar ese tipo de proceso tenemos que iniciarlo con cauchos lo más duro posible en el caso del Forhan. En el caso del Basta buscar que el caucho sea medio y no buscar un caucho tan duro para que el niño pueda tener no tenga tanto peso en su raqueta pero sí que pueda tener un manejo un poco más fácil por la diferencia de ambos. Igualmente en la segunda parte del día de hoy les voy a mostrar algunos cauchos que pueden venir bien combinados con este tipo de maderas y nos puede generar un resultado satisfactorio. Esta madera es una de las que ahorita en Colombia en algunos distribuidores se está utilizando mucho por su bajo costo. Aquí tiene un costo un poco más alto obviamente que los 12 dólares que yo estoy mencionando. Este es el precio que ellos están generando con la importación con la traída puede aumentar unos 4 dólares. entonces igual sigue siendo un precio muy cómodo es una madera con la que puede utilizar una persona perfectamente por encima de los 7 años. Tiene muy buen feeling su velocidad es un poco engañosa me ha pasado que he probado un par de ellas y me parecen un poco que tienen que bien combinadas pueden generar algo más de velocidad tiene una reactividad de alrededor de los 1100 de los 1100 hercios entonces es una madera que tiene tendencia a ser un poco o más o menos a veces es un intermedio es muy buena por sus 5 capas nos va a generar una buena una buena torsión al tener 6-4 puede también tener algo de buen bloqueo entonces no es excelente para el top fin pero sí es muy buena para generar golpes medianamente planos y los niños inicialmente también se pueden ayudar con ella ¿qué es lo que pasa? que no puede durar tanto tiempo con esta madera puesto que ya en altos niveles no es muy buena pero iniciando para un buen aficionado para una persona que comienza tarde a los 25-30 años puede ser una muy buena opción esta madera es de una de las marcas más antiguas que hay en el mundo personalmente a Colombia no hay distribuidor pero en algunos lugares de Latinoamérica sí he visto que las han traído inclusive traen mesas de esa marca es la marca Sunway Sunway es una de las marcas más baratas que hay en China pero también es de las de mejor calidad o sea que su relación calidad-precio es supremamente alta esta es la madera más barata que ellos tienen es una madera que para iniciar puede ser muy buena combinación sobre todo para niños mayores de 10 años inclusive puede utilizarla de 7 años en adelante pero tiene una cosa que es muy buena y es que puede trabajar muy bien con la bola de 40 milímetros varios videos de niños entrenando en China los vi con esta madera me dio curiosidad empecé a buscar y me di cuenta que ellos la utilizan mucho con los 729 en el Hurricane lo mismo con los Hurricane 3 ¿qué pasa? que ellos lo utilizan para juegos dentro de la mesa pero conserva muy buen control entonces nos puede ayudar a un buen trabajo y su precio que es de aproximadamente entre 8 y 10 dólares con la traída uno puede traer unas 3 o 4 maderas perfectamente o inclusive surtir una escuela si uno tiene un modelo de repetición inicial que es lo que por lo general trabajan en China que son muchos jugadores con la misma madera pero su variabilidad se va generando a través del tiempo respecto a sus cauchos ¿por qué? porque algunos van a tener unas necesidades de más efecto otros van a tener unas necesidades de más velocidad otros van a tener necesidades de más control entonces los chinos no son muy dados a cambiar de maderas sobre todo cuando llegan a niveles altos casi todos utilizan maderas de Arileide tipo Viscaria que son de 5.8 milímetros pero con variaciones en los cauchos muy importantes esta es otra madera que es muy semejante pero la diferencia es que es como un nivel más adelante tiene un impacto muy suave puesto que es muy tiene una terminación en coto exterior y también tiene tiene una tiene coto en su núcleo este los terminados si se dan cuenta ya he visto varias veces varias fotos no solamente las que tienen presentes me aseguré pues no solamente de mostrar todo el tipo de maderas y también perdón un segundo entonces las terminaciones en estas no es que ahí estén por hacerlas la verdad son las terminaciones de esta madera si nos damos cuenta el tamaño es de 150 por 259 que nos puede dar alrededor de un área de 157 por o de 159 por 150 en el área de juego eso nos puede dar un punto dulce bien interesante y también es de una vibración mediana esta es una madera que es todavía más rápida esta es una madera de limba sobre todo en sus capas exteriores que tiene coto en su núcleo es 7 capas esta madera ya se puede usar para competencia para los jugadores que de pronto tienen una fuerza física muy importante y ella nos puede ayudar en el caso de que el jugador no le guste utilizar no le guste utilizar compuestos entonces esto no puede ser una muy buena opción y su costo si se dan cuenta unos 20 dólares respecto a otras maderas es supremamente barato traerla el promedio de envío que estuve estuve viendo en internet no solamente estuve mirando en Megaspin la venden la venden también en Aliexpress también la venden en Dando y la tienen en venta los precios de traída son de 2 dólares de 3 dólares no son precios supremamente exorbitantes y normalmente cuál es la recomendación con estas maderas son fáciles de conseguir se puede comprar más de una para llevar un proceso prolongado se pueden guardar no hay ningún inconveniente siempre y cuando se haga de la manera correcta es decir no haya humedad excesiva que no haya un problema por ejemplo de de calores excesivos o de frío excesivo puesto que esto la madera se ve afectada entonces hay que tenerla en un lugar fresco seco y en exceso de luz esta es una madera que es tradicional fue de competencia durante muchísimos años fue la madera personal de Patrick Schillard que fue su campeón del mundo en 1997 en equipos ya no ya no funciona a nivel altamente competitivo en el caso de la bola de 40 milímetros pero si puede ser una buena opción para comenzar por su peso por su tamaño entonces puede servirnos para un todo juego puede servirlo inclusive para trabajar o no algunos jugadores la usan en Europa es muy preferida sobre todo por su peso pero no es una muy buena opción para utilizarla con cauchos duros porque su grosor al ser de 7.4 y su y su capa de balso no nos van a generar una flexibilidad tan alta como se como se desea pero si nos puede generar unos buenos golpes de un poco bajan y bajan y un buen bloqueo puesto que esa es su especialidad entonces para un jugador que es aficionado que puede ayudarse para comenzar a trabajar y quiere entrenar de vez en cuando quiere digamos jugar algunos torneos aficionados de club puede ser una buena opción puede ser un buen trabajo con cauchos medios y inclusive con cauchos blandos no la recomiendo para una persona que esté proyectada para alto rendimiento pero si para una persona de un juego que no llegue al punto de ser completamente competitivo esta es otra madera que recomiendo de la misma manera fue una excelente madera en la época de los finales de los 90 comienzos del 2000 con el cambio de bola es una muy buena opción para comenzar pero no es una buena opción para para seguir en una carrera competitiva y puede ir muy bien combinada con cauchos medios que tiene clave estas maderas este tipo de madera que hay una opción también que es el ascenso y el ascenso es una madera que en la zona de su núcleo tiene la placa entre el núcleo tiene un hueco y ese hueco es para bajar la vibración entonces para las personas aficionadas que les guste un buen juego todavía jueguen bien pero no lleguen a un punto alto es una muy buena opción de bajo costo pero nos puede llegar a ayudar a tener un nivel relativamente decente ahora vamos con unas maderas que funcionan en todos los niveles incluido el rendimiento o sea que ahora si vamos con el plato fuerte en el caso de las maderas las maderas nos pueden ayudar muchísimo porque podemos llevar todo el proceso con la misma madera y eso es lo que hay que buscar que llevemos todo el proceso con las maderas con la misma madera con el mínimo cambio de material en el caso de madera en el caso del caucho si se pueden existir muchísimos cambios dependiendo de lo que se esté buscando y dependiendo de la construcción del esquema de juego recuerde que inicialmente uno lleva un juego pues muy básico basado en golpes de forran de batran el tostín básico y todo pero cuando ya empezamos a construir un juego en formación y después en especialización tenemos que tener algo mucho más definido mucho más esquemático y estas maderas nos pueden dar ese plus esta madera es una Z1 de 729 es una madera de muy bajo costo pero de muy alto rendimiento arranca de off menos pero puede llegar a los más dependiendo de su combinación ¿por qué? porque es una madera que tiene un punto de vibración un punto de vibración no es medianamente alto pero también su frecuencia de reactividad es supremamente alta puede llegar a los 1400 hercios que eso en términos un poco más aterrizados podemos decir que es una madera tipo off tiene tendencia a ser más off que off menos una madera off nos puede dar una ventaja y sirve para jugadores que ya tengan un esquema de juego basado en el tostín pero también que nos puede que le guste el juego sobre la mesa muy rápido y en el caso de las personas iniciales se puede combinar con muchísimas maderas pero conservar unas buenas características de ataque y de sostenimiento de la bola sobre todo sobre la mesa es una madera de 16 de 16 dólares en promedio entonces no tiene un costo tan elevado cinco capas nos puede recuerden que cinco capas nos pueden generar una muy buena catapulta por lo cual la madera no es tan dura sino es más bien una madera que puede tener una muy buena flexibilidad entonces no va a ser tan difícil dominarla al mediano plazo y cuando ya nos acostumbramos a conocerle a conocer sus características sus costumbres de comportamiento pues puede ayudar además su peso de 82 gramos más o menos cinco nos puede dar una muy buena ayuda esta madera son de arilet carbón por eso las he incluido me van a preguntar bueno pero es que son dos maderas que tienen son maderas arilet carbón outer ambas y una es off y la otra off más pues resulta que la diferencia es su capa exterior en su capa exterior en una tiene piano chelo piano chonelo y la otra tiene coto entonces es una madera que nos van a presentar características sobre todo la amarilla nos va a generar una curva un poco más alta y el chantú que es similar al coto nos va a generar unas características muy semejantes a la viscaria entonces es una madera que podemos decir no es un clon porque de hecho esta madera salió casi al mismo tiempo sino que fue descontinuada casi 10 años volvió en el año 2015 y le he hecho seguimiento a este tipo de maderas puesto que ya vi dos a una persona que es extranjera que vive en Colombia me dio a probar me gustó mucho me parecieron muy similares las características para juego sobre tanto contra iniciativa como de iniciativa pueden ir muy bien combinadas con cauchos duros también van bien combinadas con cauchos medios no tan bien con cauchos blandos y en el caso de la amarilla la curva es más alta la curva es un poco más baja en el caso del azul los pesos son muy similares a los de las inclusive las que son los modelos que son las butterfly que son las yula de las mismas características pero con una fracción del precio son 30 dólares perdón son 30 dólares entonces 30 y 31 dólares nos pueden dar unos precios muy cómodos para su uso su traerlas también está entre 2 y entre 2 y 4 dólares o sea que nos puede la diferencia no es mucha respecto a otras a otras a otras maderas de bajo costo nos puede ayudar a trabajar a largo plazo en los niños también se puede usar puesto que su peso aproximado no es supremamente alto se puede manejar y combinado con de ahí en ese caso con cauchos que no generen tanta velocidad pueden comenzar uno a trabajar con ellos podemos comenzar con cauchos un poco más lento y progresivamente cuando estemos buscando los ángulos más marcados los ángulos un poco más cerrados nos pueden ayudar a un trabajo a mediano y a largo plazo y así llevar todo el proceso con la misma madera ya si después queremos inclusive cambiar a una madera de una gama más alta de unos precios más altos nos puede ayudar sin tener un cambio tan traumático en el jugador y el punto de costumbre que son 12 semanas aproximadamente no se va a ver afectado de manera tan importante y se va a poder llevar de una manera más gradual entonces lo otro es encontrar maderas de arilet carbón se supone que es una cuestión muy difícil por sus costos se supone que es difícil porque es un compuesto que es complicado de manejar pero aquí vemos que hay marcas que ya lo han hecho durante un buen tiempo sino que simplemente desconocemos donde se producen y además de esto que pueden tener unos precios muy cómodos esta es la la carbón la arilet carbón o carbokevlar Venus 14 que no se vaya a confundir porque la imagen que coloqué de la otra madera es la B14 Pro y la coloco porque casi todo el mundo piensa que es la misma madera estas maderas esta madera es una yingé la cual tiene distribución en el caso de Colombia tiene distribución el distribuidor la trae por encargo si es el caso de alguna especial o también puede tener una petición funciona a todos los niveles y principalmente tiene una frecuencia por encima de los 3750 hercios que nos genera una paqueta de tipo off es una madera que su peso es más tendiente a los 90 gramos que a los 85 es algo pesada pero para un niño ya de 10 años perfectamente la puede utilizar si la combinamos bien con como he dicho desde hace desde lo que llevo a toda la exposición si empezamos con los cauchos que no generen tanta velocidad y que progresivamente nosotros empecemos a agregarle velocidad para que empiece también a aumentar tanto la velocidad tangencial como su velocidad de desplazamiento entonces esto nos va a ayudar muchísimo el carbo Kevlar con respecto en entregas anteriores estudié hablando sus diferencias con el Arilet principalmente son los grosores ¿sí? el Kevlar es un poco más grueso pero tampoco es una es una diferencia tan importante como lo han querido señalar en muchas marcas de hecho la diferencia no son más de 50 hercios entre una madera de carbo Kevlar respecto a una madera Arilet siendo teniendo un poco más de reactividad la de carbo Kevlar en el caso de la B14 Pro la B14 Pro tiene un costo ya de 36 a 40 dólares un poco más cara ya se sale dentro de la escala de selección que tuve pero la coloqué porque es para poderla diferenciar de la de la madera original que es la B14 esta es quizás una de las maderas más conocidas es una carbonina de DHS la G5 y la G5X en el caso de la G5X la diferencia respecto a la G5 es su empuñadura la cual es de 104 milímetros ¿sí? es una madera de muy bajo costo respecto al resto esta madera la utilizo durante algún tiempo en la Superliga China Malong es una madera que también la utilizan varios jugadores de Superliga China no solamente por su costo hay muchos jugadores que utilizan cauchos que no son tan costosos como nos hacen y como muchas veces nos hacen creer y muchas marcas lo que hacen es que los toman como una especie de pilotos de prueba lo mismo pasó con una madera de DHS que se llama la 301 que no está presente porque se sale de nuestros criterios de selección del día de hoy pero tiene características muy semejantes a esta esta madera aunque ellos la tienen seleccionada como una OFF más es una madera que en realidad tiene unas frecuencias que no están por encima de los 1400 Hz lo cual es una OFF normal y combinada con cauchos duros como el Neo Hurricane 3 como el Hurricane 3 como el Neo Hurricane 2 o el Hurricane 2 nos puede dar un muy buen forehand en el caso de los niños la pueden usar no es un peso excesivo y se puede llevar durante todo el proceso y además de esto podemos una madera que tiene una muy buena durabilidad esta madera es de Sunway es la F3 Pro su material principal es el Anju sobre todo en las capas intermedias y en las capas y en el núcleo en la capa exterior tiene coto es una madera de 6 milímetros aunque dice hay que más o menos 5 en realidad hay muy poca variabilidad de acuerdo a lo que señalan las páginas como Megaspin que son un poco más confiables que inclusive las chinas y en la página de Sunway señalan unas características que es de impacto de mediana distancia tuve la oportunidad de probar una el año pasado cuando estuve haciendo mi renovación del curso ITTF1 la tenía un señor que la había traído por Aliexpress me la dejó probar tenía unos cauchos Vibar Evolution MXP la verdad tiene es muy es muy buena para contragolpear sobre la mesa es muy tiene muy buen control y además de esto perfectamente si hay que efectuar una personalización no tendría ningún problema con esta madera otro la variabilidad de peso no es tan grande están los 34 dólares sí con la traída uno le puede salir en unos 37 a 38 dólares pero el precio lo vale es una muy buena opción aquí les dejo mis datos pero vamos a seguir con otra con otra parte que va a ser la de los cauchos espero les vaya a gustar voy a darle la palabra a Freddy Aguilar Freddy puedes prender el micro ok ¿me escuchan? sí perfectamente Freddy bueno Manuel muy bien por tu exposición realmente como lo he dicho en varias ocasiones pues es un material que los entrenadores y felicitar pendientes de estas conferencias que de alguna u otra manera les van a ayudar para su carrera deportiva su carrera como entrenador y que pues es un tema muy muy bueno y que nosotros con Manuel y con yo estamos iniciando para para que el tenis de mesa tenga las bases y los cimientos científicos y esto hace parte creo que para la mayoría de las personas que estamos acá son temas que realmente nunca se han explicado en algún curso del TTF o en los cursos que nos ofrecen entonces es es bueno aprovechar este este material que que Manuel ha estado recopilando investigando de diferentes medios y pues la verdad yo lo que puedo colaborar en esta en esta conferencia es realmente lo que dice Manuel es muy cierto en China los jugadores lo que hacen es tratar de mantener raquetas que lo lleven hasta desde pequeños hasta al alto rendimiento y lo único es pues tratar de cambiar los cauchos de acuerdo a la tecnología o a las características que hay presente cada jugador pero pues realmente si nosotros analizamos nuestro entorno en Colombia pues realmente nosotros lo que hacemos es comprar la raqueta que nos venda el vendedor pero nunca estudiamos si realmente es el peso que necesita nuestro jugador si es el gruesor del mango que es el que necesita nuestro jugador o nosotros mismos entonces pues realmente la idea es que estas capacitaciones nos sirvan para que empecemos a direccionar el tenis de mesa con la parte científica con la parte que es el que va a ser el salto del tenis de mesa entonces pues realmente Manuel es un felicitarlo porque esto corrobora que la investigación es lo que va a ser el cambio de nuestro deporte en los diferentes medios para las personas que están también muy pronto estaremos trabajando para hacer cursos basados con evidencia científica ya no vamos a tener cursos de que nos dicen la derecha se hace así porque si no todo tiene que tener un conducto un engranaje con la biomecánica con la parte fisiológica con la parte motriz entonces pues realmente desde mi experiencia que ya tiene 20 años en el manejo de jugadores y en el trabajo en las diferentes categorías para mí es agradable escuchar esos temas y de alguna manera ver que hay personas que apuntan hacia el camino indicado entonces pues Manuel eso es lo que te puedo aportar en el momento en las próximas que estaremos haciendo pues ya habrá un poco más de documentación y esperamos que todas las personas que estén ahí sigan pendientes de estas conferencias bueno Marco Marco Gómez también está por acá también me gustaría que diera su opinión respecto a esta temática que estamos trabajando el día de hoy es muy interesante que estamos construyendo por el momento de acuerdo a las preguntas recurrentes que ha tenido el público y bueno primero buenas tardes a todos me avisan si se escucha o no se escucha perfectamente estos temas son base porque cuando te llega un atleta tú como entrenador tienes que recomendarle prácticamente el complemento de la mano si nosotros al principio a la mano le quitamos un dedo le ofrecemos la raqueta que no es ya hay errores desde el punto de vista mecánico y uno de estos es desde la empuñadura hasta la raqueta todos estos avances teóricos prácticos y aplicativos porque todo lo que está hablando Manuel ya lo hemos aplicado con nuestros jugadores en el valle no solamente los de rendimiento sino también los que vienen introduciéndose en este tipo de sistemas que estamos poco a poco innovando y tratando de multiplicar porque a medida que tú enseñas aprendes más y eso es parte de la pirámide que se está invirtiendo en estos tiempos de cuarentena que ya no podemos hablar de cuarentena porque ya llevamos prácticamente dos cuarentenas las cuarentenas son de 40 días y hayamos 80 días en casa en algunos países un poco más pero por lo menos en mi caso particular tengo 80 días en casa y que esto es lo que nos ayuda a nosotros a elevar nuestros niveles y esto es lo que va a cambiar la metodología para los próximos años en el tema de mesa colombiano en el tema de mesa latino por eso es importante que estemos pendientes de las diferentes actividades que estamos realizando desde el punto de vista científico estamos tratando de elevar el nivel del tema de mesa actualmente yo soy profundizando un poco de lo que está sucediendo en el ministerio del deporte colombiano que aprobaron la profesionalización del entrenador eso es un paso administrativo importante y eso nos obliga a cada vez ser mayor y con mejor calidad como entrenador y parte de esta entrega que estamos haciendo es para que todos podamos ir creciendo en paralelo y en cuanto a los materiales no se consigue toda esta información tan fácil hay que dedicarle años y estas oportunidades que tenemos en este confinamiento es donde podemos nosotros entregar todo ese trabajo que venimos haciéndolo con bastante pasión y amor para que ustedes puedan recibirlo en cada uno de su espacio y su hogar bueno muchísimas gracias Marco Mario Otero me hizo una pregunta respecto a una madera que si la he probado si esa madera la probé pero tiene una frecuencia mucho más baja que la que yo señalé en la exposición y por eso no la incluí una madera que la N9S de Gingé esa madera es un poco no se combina bien pero para generar juego hacia el rendimiento que es lo que estamos apuntando para un proceso completo como hablaba Freddy hablaba Marco que en el caso de Freddy estuve en China el año pasado y estuve en una de las en Shenjin en Shenjin perdón que es una de las escuelas donde ha entrenado entrena el equipo juvenil chino donde hay muchísimos jugadores destacados de China y además ha ido varias veces el equipo titular chino y también entrena ya el equipo de discapacidad de China el vio pudo tener la oportunidad de ver de primera mano esto y de pronto muchas de las características que yo estoy señalando son para buscar el proceso completo ¿sí? de pronto puede ser una muy buena opción para comenzar pero no puede ser una muy buena opción para avanzar y cuando señalaba que lo que uno de los conceptos principales era que la capacidad de avance en el tenis de mesa que nosotros podamos construir nosotros un proceso que vayamos a construir nos puede llevar 10 mil 20 mil horas en el caso de la regla de las 10 mil horas si nosotros respecto a los chinos entrenamos ellos pueden sacar esas 10 mil horas en 3 años y medio 4 años como mucho y nosotros nos podemos demorar en ese mismo entrenamos una fracción podemos demorar 15 y 20 años tenemos que darnos cuenta de esa diferencia y cuánto podemos disminuir solamente con el material la asimilación de ese tiempo ¿sí? si nosotros conocemos los secretos de nuestra propia raqueta y la convertimos en una extensión de nuestro cuerpo biomecánicamente eso nos va a hacer muchísimo más fácil el movimiento muchísimo más fácil el control y muchísimo más fácil acostumbrarnos a todas sus reacciones es como si tuviéramos no la que tuviéramos estuviéramos jugando con la palma de nuestra de nuestra mano alguien también me está preguntando sobre la yingete 11 carbo ¿por qué yo no incluyo maderas de carbono? bueno la razón es muy sencilla porque yo no incluyo eso las maderas de carbono son de una generación anterior a las maderas que se están utilizando en este momento las maderas de carbono se comenzaron a usar en 1987 y su época principal estuvo hasta el año 1998 y se estuvieron usando sobre todo los jugadores ya estaban más veteranos hasta 2008 2010 pero la migración hacia los compuestos como Cylon como Arilet como Basalto Fibra de Vidrio Kevlar y los Carbon Light todo eso ocurrió desde el 2008 para acá antes eran los jugadores que lo usaban era ocasional Stimo Ball fue número uno del mundo con Arilet Carbon y si mirábamos el ranking en esos días ninguno utilizaba Arilet Carbon solo él la otra persona que llegó a ese cambio fue Michael Mace porque las de carbono no se comportan muy bien con la bola de 40 porque generan rebote y si nosotros el objetivo de nosotros es usarla con un niño que está comenzando está en su proyecto de construcción técnica no táctica porque el niño al comienzo solamente va a preocuparse por pegar sus golpes no va a poder tener un swing firme no va a poder tener una inclinación consistente no va a tener una bola que le vaya a pasar de 10 bolas va a pasar apenas unas 3 o 4 porque simplemente con ella no va a poder jugar y lo otro es el peso las maderas de carbono por lo general aunque es un compuesto muy liviano las combinaciones hacen que al tener maderas muy densas sean muy pesados son maderas que pasan de los 90 gramos y si vamos a trabajar con un niño de 5 años 6 años es imposible y si trabajamos con uno menor de 12 años créame que también va a ser muy difícil trabajar con una madera de tipo carbono y es generalizado no es que le tenga pronto tibia hay jugadores que juegan muy bien con el carbono pero no son todos los casos y en este momento en los países principales los jugadores que estaban utilizando carbonos están migrando a Rileid un ejemplo de ellos Dimitri Ocharov que muchos años jugó con la Carbospeed después pasó a la Trucarbón y ahorita está jugando se cambió de patrocinador porque no pudo más se cansó y se pasó a la Vizcaria y lleva jugando 7 meses y en el tercer mes que ya había hecho las 12 semanas de ajuste a la Vizcaria le pudo ganar a un jugador chino para la muestra de un botón Marco interviene sí es suma importancia también de acuérdense que hay individualización del entrenamiento y si tú tienes un jugador con unas cualidades que al final las cualidades son innatas que tengan la capacidad kinestésica ya desarrollada yo puedo trabajar con carbón pero buscando siempre el menor peso posible al final y lo he resaltado en estas últimas intervenciones que hemos tenido la aceleración depende de menor masa entonces ¿por qué el cambio de pesos? es porque nosotros necesitamos acelerar más la pelota de plástico entonces es importante lo que está diciendo Manuel no es algo cerrado sino que estamos buscando de entregarles algo más diluido para que no tengamos que estar buscando en diferentes tipos de raquetas la ideal para nuestro atleta sino que tiene que ir engranado con el esquema de juego de cada jugador que nosotros hemos determinado en su llegada desde el primer día a nuestros coliseos a nuestros clubes a nuestros gimnasios y a todo el escenario o salón donde se va a dar el entrenamiento al tenista de mesa bueno me dice me hacen una pregunta que es ¿qué madera ¿qué material compuesto recomendaría para trabajar con un modelo único de un club? bueno a eso es a lo que yo quiero esa pregunta si me parece genial quizá es muy oportuna y yo señalo que las últimas raquetas las últimas raquetas son las de Arilet son las que son quizá las más adecuadas para llevar un proceso completo de masificación por eso también la señale que los costos son baratos y se puede conseguir Arilet Carbón muy barato que eso ha sido una pregunta que venga pero es que ¿cómo voy a conseguir una madera de compuesto si las maderas de compuesto todas me pasan de los 100 dólares no hay maderas de 40 dólares de 30 dólares hay maderas de 70 dólares que no van a ser la misma vizcaria la misma vizcaria que está hecha en Japón con todo obviamente pero por ejemplo en el caso de la Sunway tiene unos terminados muy buenos en el caso de la DHS tienen terminados muy buenos y en el caso de la 729 también y las maderas son muy similares en su comportamiento de la placa que no sean unas maderas hechas como dijera tan artesanalmente como se hacen en el caso de Butterfly en el caso de Shon o en el caso de Yula sí pero que son maderas que me pueden dar las mismas perdón ¿me escuchan? ¿sí? perfecto no sino que me va a salir me va a aparecer por fuera no tengo entonces esas características de esas maderas me pueden generar los mismos comportamientos que las maderas de alta gama y nosotros ¿qué tenemos que buscar con los niños? los niños sobre todo porque son yo me centro mucho en ellos no porque yo a mí no me interese el jugador de 15, 20 años que está iniciando sí, sí me interesa pero yo estoy enfocado en que los procesos de los niños que son los más largos son los que posiblemente lleguen a alto rendimiento es muy difícil que un jugador que se dé por ejemplo lo que pasó con un Hugo Calderano que comenzó a los 10 años llegue a un alto rendimiento el caso de Hugo Calderano es supremamente particular pero si nos damos cuenta de los jugadores todos comenzaron entre 4 inclusive en el caso de Harimoto comenzó a los 3 años en el caso de Valner comenzó a los 5 años en el caso de Malón comenzó a los 5 años lo mismo que Shang-Yi-He entonces Shang-Yi-He comenzó a una edad todos comenzaron a una edad supremamente temprana y esos procesos van enfocados al rendimiento de largo plazo de largo aliento entonces ahí eso es lo que tenemos que buscar entonces las características que yo prefiero son maderas de arilet carbón que puedo modificarlas que son de bajo costo y que puedo masificarlas yo me puedo por ejemplo estuve preguntando una madera de la madera blue de 729 cuánto costaba traer 30 maderas a un club a precio colombiano estaba alrededor del millón 850 mil pesos más la traída con impuestos y todo quedaba en 2 millones 100 2 millones 200 mil pesos aproximadamente que eso en plata son 650 700 dólares las 30 maderas no es un precio descabellado de hecho es lo que puede valer una madera dos maderas de CNF que son a 360 dólares vale lo que valen esas 30 maderas y yo puedo colocárselas a 30 niños de un club entonces si nos damos cuenta es una masificación y son unos costos que son relativamente cómodos manejables y que nos pueden dar una muy buena base técnica bueno voy a empezar con la segunda parte que son los cauchos en el caso de los cauchos y estos los cauchos de bajo costo estos pueden funcionar a diferentes niveles pero aclaro para alto rendimiento es muy posible que no les funcione porque ya estamos buscando unas características supremamente particulares como la inclinación como es en el caso de acá principalmente para los jugadores latinos nosotros manejamos zonas A y zona B principalmente algunos manejan la zona C pero la inicial no llegamos al punto de la perfección de 80 90 o 100% que es lo que trabajan algunos jugadores europeos y la mayoría de los jugadores chinos de punta entonces si nosotros tenemos un jugador que va enfocado al rendimiento aquí en latinoamérica perfectamente algunos de estos cauchos nos pueden dar ¿qué vamos a necesitar como complemento? sí aunque algunos dicen es una zona gris del reglamento se llama buster eso es una zona gris del reglamento que la cual todavía no ha sido completamente prohibida no han podido encontrar una manera de detectarlo y hay que saberlo aplicar funciona y es un sustituto de B o C bajo como la tendencia actual de juego es jugar sobre la mesa y no fuera de la mesa como más de uno de jugadores latinoamérica se comporta por eso la diferencia de jugadores respecto a los chinos cuando vemos un jugador por ejemplo como Pablo Tabas cuando se enfrenta a un chino es una bombardeada constante y lo cogen y lo hacen lo que quiera con él porque precisamente juega fuera de la mesa casi todos los jugadores de punta de Europa y los jugadores de punta chinos juegan dentro de la mesa lo mismo que por ejemplo jugadores que tienen un contraataque de no tanto efecto pero muchísima frecuencia como Harimoto entonces eso nos puede ayudar muchísimo ¿qué criterios de selección se tuvieron para este para este tipo para este tipo de cauchos la variedad de durezas o sea que puedo generar un proceso de arrancar de 39 de dureza y llegar a 41 de dureza en el caso de caucho chino si el caucho está en escala europea que es diferente que va normalmente del 38 al 55 entonces ahí nos puede dar un poquito de un comportamiento similar pero debemos entender que son escalas distintas muchas personas se confunden con esto y piensan que todo va en la misma escala no hay dos escalas y cuando efectuemos el curso que estamos ofreciendo esas cosas las explicaré muy a fondo las explicaré detenidamente para que un entrenador en su fase inicial sepa qué caucho seleccionarle a su deportista y sepa cómo cómo seleccionarlo y saber exactamente para qué lo voy a enfocar la posibilidad de avance combinado con diferentes maderas para distintos esquemas de juego esos esquemas de juego recordemos que estuvimos hablando con Marco en la entrega pasada sobre los esquemas de juego estos van a ser construidos respecto a eso entonces tenemos que saber si vamos a hacer un esquema de juego cómo vamos a ir dirigiendo y también cómo vamos combinando esos cauchos si tenemos por ejemplo un Arilet podemos combinarlo con un caucho duro un caucho medio un caucho medio blando y llevar la flexibilidad de la superficie ¿por qué? porque existen dos durezas no solamente una una dureza en la superficie una dureza en la espuma y cuando las pruebas que a nosotros nos dice ahí tiene 48 grados tiene 50 grados es una dureza general es una dureza global pero no me va a decir cuánta flexibilidad tiene la superficie en el caso de los cauchos chinos si son un poco más cuidadosos en ese punto el tiempo de retención si tenemos una madera que nos pueda generar un buen tiempo de retención como ejemplo las maderas de Arilet o algunas de las que presenté que son de madera madera ellas tienen un tiempo de retención mucho más alto me puede generar una catapulta mucho más alta y también combinado con unos buenos cauchos me puede generar también una velocidad un poco más alta con menor esfuerzo y con mayor velocidad tangencial que es lo que estamos buscando para la mayor generación de efectos lo otro es la posibilidad de compra en internet o por vendedores recuerden que hablé al comienzo que principalmente trabajé con páginas chinas como AliExpress trabajé con páginas europeas como Dan Doy como Table Tennis 11 algunos distribuidores locales como en el caso en Colombia por ejemplo en el caso y que el precio estuviera por debajo de los 15 dólares en promedio 15 dólares en promedio es casi un regalo por así decirlo en el caso de un caucho es muy difícil encontrar cauchos de menores de 15 dólares pero si hay algunas opciones que para comenzar pueden ser muy buenas y también nos puede dar resultados a mediano y largo plazo e inclusive algunos jugadores podrían usarlo para sus competencias siempre y cuando aclaro sean bien combinados la tecnología en el caso de algunos cauchos que voy a mostrar tienen una tecnología muy particular que puede ayudarnos y voy a señalar también eso sí lo voy a ir aclarando durante la durante la presentación va a ser qué cauchos son apropiados para el forehand y qué cauchos son apropiados para el bathand o qué cauchos son apropiados para ambos golpes porque muchas veces el caucho puede ser apropiado para uno pero no apropiado para el otro y la posibilidad de llevarlo a diferentes niveles vamos a comenzar con el 729 cream es un caucho que si nos damos cuenta esta escala es europea la cala de dureza cuesta aproximadamente 14.40 puede llegar a los 16 dólares es un promedio claro tiene muy buen giro o efecto el control el control es muy bueno yo usé ese caucho antes de más o menos para la época que hubo el cambio de bola de 40 entonces conozco el caucho utilicé de hecho utilicé la dureza 50 cuando pocas personas en Colombia lo usaban tuve un entrenador durante mi época deportista que le gustaba que enseñaba utilizar ese tipo de cauchos la verdad me quedó la costumbre el resto de la vida como jugador entonces hay que tener algo lo que sí es que hay que tener algo de potencia pero en el caso de los niños también lo pueden utilizar ¿por qué? para el forehand en el caso del caucho 50 y 45 que es para lo que lo recomiendo el 42 lo recomiendo para el backhand porque también funciona genera muy buen feeling y no es un caucho tan pesado como se creería es un caucho denso mas no es supremamente pesado ¿por qué? porque los pines o los picos no son tan no son tan densos son muchos son muchos y muy pequeñitos entonces este caucho me puede generar eso entonces también es un caucho que es supremamente flexible en su superficie eso sí es pegajoso y a los latinos y a los europeos no les gusta mucho el pegajoso la verdad ahorita la tendencia inclusive para los europeos es utilizar cauchos un poco más pegajosos que antes esos cauchos al ser más pegajosos el juego corto se mejora un poco el golpe se vuelve un poco más denso es decir debo tener la madera un poco más firme y al tener una raqueta flexible eso me va a ayudar si no tengo una raqueta flexible necesito apretar y generar tensión en la raqueta apretando los dedos durante el golpe y eso me tengo que hacerlo constantemente durante todos los golpes eso se llama microajuste y eso es parte de la técnica los europeos siempre lo adoptaron a raíz de la técnica de los húngaros pero en latinoamérica es algo que no es no es algo que se utilice muy a menudo son pocos los jugadores a nivel competitivo que lo utilizan y otros hasta ahora lo están utilizando este es un caucho que es perfectamente para los niños pequeños es un caucho que tiene muy bajo costo alrededor de entre 7 y 9 dólares que es el caucho general de 7 y 29 es un caucho tradicional ese caucho es muy utilizado por los defensas pero en el caso de los niños es un caucho que es muy noble ¿cómo digo que es noble? es un caucho que aunque es pegajoso es ligero tiene una buena curva hacia adelante se puede pegar hacia arriba se puede dejar con ángulo bajo se puede hacer absolutamente todo el ángulo es medio es medio a alto entonces sobre todo va a trabajar con jugadores que son principiantes y algunos medianamente avanzados que no tengan tanto tospin pero sí que tengan una buena generación de luz entonces es un caucho que me puede ayudar a eso es un caucho relativamente lento pero de muy buen efecto a la hora de trabajar este es el faster es un caucho que tiene muy buena inclinación es un caucho que combinado con el booster funciona hay varios jugadores de la superliga china que utilizan el modelo especial de este que cuesta alrededor de los 22 dólares a 24 dólares lo que pasa es que al ser barato tengo la posibilidad de cambiarlo mucho entonces ellos lo que hacen es utilizar cauchos de mucho rendimiento durante poco tiempo que generen mucho rendimiento durante poco tiempo y lo cambian uno tiene dos opciones utilizar cauchos que duren mucho tiempo que es la opción que utilizamos los latinos y los europeos o la opción de cauchos muy baratos pero que generen muy buen rendimiento durante corto tiempo cualquiera de las opciones es válida los costos pueden llegar al final a ser poco los mismos pero en el caso digamos de los jugadores jóvenes si nos puede ayudar para generar feeling y en este caso si nos damos cuenta tiene esta es escala europea en el caso de la dureza tiene puedo arrancar con un 42 al comienzo y terminar progresivamente llevando al jugador al 46 o empezar en un 44 y seguir al 46 y lo que quiero es un forjan fuerte que me puede ayudar y la esponja de 2.2 también hay una opción de 2.0 pero es un poco más difícil de conseguir recuerden que si queremos tenemos dos opciones podemos utilizar cauchos con un grosor menor para disminuir la velocidad pero conservar el efecto o dos podemos aumentarlo para aumentar la velocidad y mantener el efecto entonces cualquiera de las dos opciones como entrenadores es buena ese es otro punto que tenemos que tener en cuenta que el caucho tenga variedad de grosor porque podemos tener un proceso no por cambio de dureza sino por cambio de grosores aquí tenemos el higer que es el otro combinado que tiene 1.5 2 y 2.2 si nos damos cuenta la diferencia es en el efecto tiene algo más de efecto se juega principalmente para top es un caucho que funciona muy bien para lo que es los jugadores de media mesa y corta mesa es un caucho de 9 dólares no es un caucho que vaya a complicar y si queremos de pronto que los niños empiecen a desarrollar ese top o los jugadores que están comenzando o que ya tengan algo de nivel pueden hacerlo y a un bajo costo ¿por qué? porque muchas veces no vamos a tener para un caucho un Donnie Blue Fire no vamos a tener ese tipo de cauchos son hechos para empezar a generar rendimiento muchos jugadores chinos que hacen utilizan un caucho de Forhan muy barato pero un caucho de Badhan mucho más caro y eso lo hacen es porque el golpe de Forhan gasta muchísimo más el caucho si es un jugador 2 spinner o un counter va a utilizar mucho más el Forhan y el caucho y el Badhan lo van a utilizar para contragolpear y van a golpear hacia adelante recuerden que lo que tenemos que buscar es que los golpes sean muy con una inclinación supremamente baja pero con una velocidad tangencial muy alta para generar mucho efecto este caucho lo puede generar y con un booster puede ir muy bien combinado este caucho es excelente para comenzar también lo utilizan mucho los defensas de hecho Freddy por ahí algún tiempo lo estuvo usando para defender que les defensa es un caucho que tiene 39 de dureza en grado chino que es equivalente a 46 en europeo es un caucho que tiene una velocidad no tan alta pero una velocidad decente este por ejemplo lo podría perfectamente combinar para un niño con una madera Arilate para comenzar para arrancar yo podría utilizar ese y utilizarlo en 2.0 que es un caucho de 10 a 12 dólares más o menos es un caucho que no es muy caro y tiene una excelente durabilidad ese caucho ese caucho casi es indestructible yo puedo decir que para para hacerle un hueco a ese caucho es muy difícil tendría que darle un golpe supremamente serio este caucho también es de 729 super fx es un caucho que es un poco más blando es un caucho que es de la generación anterior inclusive utilizado con bola de 38 pero ha ido evolucionando su durabilidad es mediana es un caucho que para un aficionado puede ir muy bien es una que puede con una raqueta flexible puede ir con cualquier cosa pero ¿cuál es la clave? el control el control de este caucho es excelente porque su superficie es supremamente flexible sobre todo en el lado negro tenemos que voy a dar un dato y es que en el caso de los cauchos chinos los cauchos negros tienen mayor durabilidad que los cauchos rojos y es por un compuesto en el caso del caucho rojo se utiliza un compuesto de tipo vegetal mientras que en el caucho negro se utiliza un compuesto de tipo mineral ese caucho mineral es un poco más duro y por eso es que los chinos la mayoría utilizan el forjan negro porque el caucho dura un poco más y ese extra de dureza un poquitico más de dureza hace que la flexibilidad sea un poco más de un poquitico más de como diría de catapulta a la hora de golpear y de generar velocidad tangencial y también aumentar un poco su durabilidad que es algo que se ve supremamente afectado en el caso de los golpeadores de forjan predominantes tiene diferencias importantes en sus durezas no llega a los 50 como es lo que llega a la mayoría de cauchos chinos porque es un caucho que es relativamente suave y podemos también variarlo desde el punto de vista del grosor entonces tenemos las dos opciones para trabajarlas y es un caucho que es muy barato aquí en Colombia puede llegar a los 35 45 mil pesos un caucho de estos un caucho que va a durar se puede trabajar para los niños se puede trabajar para jugadores de medida inclusive si está muy bien combinado podemos trabajarlo para un jugador de rendimiento el caucho puede llegar a rendimiento siempre y cuando esté muy bien combinado algunos jugadores lo van a sentir lento ¿por qué? porque son jugadores que golpean no que rozan y estos son cauchos de rozamiento no son cauchos de golpeo cauchos de golpeo son los que van centrados en la velocidad y no en el efecto entonces tenemos que entender que el tenis de mesa de hoy se vea más a efecto a sostenimiento por efecto que sostenimiento por fuerza este caucho es el 666 no traje el 555 ¿por qué? porque 555 de DHS es especializado en Bad Hand y yo quiero cauchos que sean un poco más todo juego pero las propiedades son similares la diferencia mucho es el ángulo de trabajo el ángulo de trabajo pregunta contestaré al final la velocidad no es tan alta pero si nos damos cuenta se centran mucho en el efecto estos cauchos tienen con 2.15 o 2.2 ¿por qué los chinos utilizan mucho el 2.15 a la hora de usar booster? hay un secreto que ellos tienen es una explicación que da un estudio que cuando ellos usan booster ellos no usan 2.2 sino 2.15 ¿por qué? porque el aumento normalmente es de .05 milímetros ¿sí? y ese .05 milímetros me da el máximo grosor por eso es que muchas de las pruebas de VOC no las pueden detectar pero si se puede uno dar cuenta hay varias razones como darse cuenta del booster que es el caso de la diferenciación de durezas pero no utilizando la dureza general sino la dureza particular es decir utilizar la de la de la espuma ¿qué pasa? que es un proceso destructivo y pues sería muy complicado coger a un jugador hacerle prueba y destruirle el caucho con el cual le va a jugar ahí es donde ha habido inconvenientes pero si se puede detectar ese tipo de cosas es un caucho de 12 dólares es un caucho que llega hasta los 16 15 dólares con la traída pero sabemos que si vamos a comprar un caucho de estos vamos a comprar más cauchos no vamos a traer uno o un paro en el caso del 777 este está centrado en el control viene con durezas de 38 y 40 no viene en 39 ni 41 y este es centrado en lo que es el efecto y el control es un caucho de 13 dólares no es similar a este ¿por qué? porque la superficie del 66 a la del 77 la del 77 es más flexible el 999T es similar a este caucho que estoy mostrando con la diferencia es que es un poco más dura la superficie para iniciación la verdad yo no lo recomendaría porque la superficie es más dura y un niño necesita que la superficie sea relativamente flexible pero que pueda tener una dureza a medianamente alta en la espuma este del 888 y vamos incrementando entonces podríamos llevar el proceso de un caucho 666 hasta el caucho 888 y ahí migrar a un hurricane si lo vemos o podemos empezar como o sea podemos las opciones son varias dependiendo del esquema de juego que estemos construyendo pero básicamente nos interesa es que primero que sea el bajo costo segundo que tenga muy buen efecto más que velocidad que pueda tener control el control es clave sobre todo en la hora de trabajar con un niño que no vaya a ser una que vaya el niño a tocar la bola e inmediatamente se fue de la mesa sino que él vaya que le pueda imprimir la máxima fuerza posible a ese caucho a mí por ejemplo el caucho general a mí me parece muy bien muy bueno para ese caso del forján para comenzar pero también es de un cambio rápido es decir no lo colocaría en un alto rendimiento pero si a un inicio y un caucho de estos puede trabajarse siempre y cuando también encontremos unas características en ese niño que tenga un golpe natural que le imprima efecto que veamos que rápidamente está asimilando los golpes y que pueda construirlos entonces es algo que debe ir mucho también en el criterio del entrenador pero para mí lo principal es primero escogerle la madera por encima del caucho el caucho con el control de velocidad con el control de efecto y con el control como tal nos puede generar nos puede dar unos datos un poco más tangibles la madera es un poco más complicada de encontrar entonces comenzar con una muy buena madera una muy buena selección de madera es importantísimo es fundamental este es el caso este de caucho que es de 15 dólares es el Hurricane 2 el Hurricane 2 fue hecho fue diseñado a la superficie de ese caucho porque ese caucho lo utilizaban híbrido en los años 2000 el caucho lo conocí fue híbrido es decir en la época ese caucho le ponían espuma de uno y colocaban esta superficie es decir yo una vez me di el lujo de ver un caucho de estos combinado con una espuma Glob 999 que es el mismo caucho que utilizaba con Lingui esa espuma las traían por encargo era un entrenador chino que lo traían a la Liga Bogotá y le puedo decir el nombre Usia Osu fue entrenador de la selección colombia y él traía cauchos de este tipo traía marcas Palio traía cauchos de HS traía de varias marcas pero entonces él compraba todo por aparte y armaba los cauchos entonces vi combinaciones supremamente raras y él tenía mucha experticia en esa construcción de cauchos y en encontrarle los cauchos correctos al jugador pero él siempre decía que la madera era algo muy importante este es el Hurricane 3 también lo recomiendo estos dos cauchos los recomiendo para Forhan y el triple 8 también lo recomiendo para Forhan en el caso del Backhand recomiendo el triple 7 y el 666 pero funciona para ambos lados si uno puede comprar los ambos súper bien si no combínelo con uno de estos que es un caucho que va del 39 al 41 trabajarlo con 2.15 no tienen tanto control inicial pero a mediano plazo tú puedes ir efectuando un avance entonces tú con un jugador utilizando estos hipocauchos van a hacer muchísimo más feeling van a hacer muchísimo más control por lo que llevarlo a un nivel siguiente va a ser mucho más más sencillo si él puede jugarlo tenemos también que ser conscientes de que de inculcarle al jugador que lo más caro no siempre es lo mejor que muchas veces uno a veces no es que uno sea tacaño como entrenador que uno que quiera economizar sino que muchas veces es lo mejor para llevar ese avance de manera un poco más coherente que es lo otro estos cauchos ya al mercado por la ITTF que los ha obligado ya están en venta los cauchos siguientes llegar a los niveles más altos de estos cauchos va a ser muy difícil porque los costos son iguales o inclusive superiores a los cauchos de alta gama comprar un caucho de referencia nacional que ya está a la venta pero de manera restringida un caucho de esos puede llegar a los 170 dólares ¿sí? perfectamente un caucho nacional básico que uno lo puede también mandar a traer 100 dólares 110 120 dólares entonces hay que ser muy cuidadosos también y lo otro es que hay mucho fake hay mucha copia hay que entender y saber cómo viene un caucho de estos y la mayoría de gente no lo ha investigado suficiente para hacerlo de hecho yo tengo antes de la cuarentena ya había comprado dos cauchos uno provincial tengo guardado ahí espuma azul y no he podido ni siquiera y quería hacer una reseña espero poderla hacer pronto una prueba con este tipo de caucho para mostrar cómo funciona inclusive mostrar sus características de superficie y sus características de espuma el nuevo hurricane 3 la diferencia con el hurricane 3 es la pegajosidad de la superficie este caucho uno puede con el tiempo coger una bola poner la bola acá coger con la raqueta pegar la bola y levantarla ¿por qué? porque tiene una capacidad de agarre supremamente alta tiene un taquines supremamente alto y es un caucho netamente de efecto todo este caucho no te sirve para pegar planazos es un caucho netamente de roce entonces cuando hay un jugador que ya pasó de la fase de pegar el forhan el pat-hand pase el caucho es especializado para forhan en el caso del 40 y 41 tenemos que llevarlo al rozar es un jugador que comience a rozar que quiera empezar a rozar y empezar a aumentar la inclinación a llevarlo a una inclinación más más alta llevarlo aquí este caucho es el ideal lo mismo que el hurricane 3 son cauchos que son hechos para eso son hechos para el forhan son hechos para rozar y son cauchos que no son para bloqueo no son para cortes son cauchos para tirar forhan el que corte con esto claro que lo puede hacer pero no es la especialidad de este caucho eso sí en un nivel de un niño como lo trabajan en China que ya lleva ellos ya a los 6-7 años ya utilizan cauchos de estos es porque la experticia que han llevado durante todo este tiempo de practicar todos los días 4, 6, 7 horas hace que aumente su experticia y después pasen al caucho provincial entonces hay que tener claro eso entonces hay que ayudarse en el caso de yingé para comenzar este caucho es muy bueno un caucho que es un poco más suave se han europeizado un caucho que es de 38 un poquito más blando pero tiene muy buena capacidad no es excesivamente pegajoso si tiene algo de pegajoso y funciona en ambos lados es una buena característica ¿sí? no tiene tanto ataque pero tiene el suficiente para uno ayudarse a impulsar en el cuerpo corto es un caucho de 11 a 14 dólares es un caucho que es muy fácil de controlar y para un niño perfectamente funciona combinado con un arilet combinado con una madera madera que nosotros veamos que sea un peso adecuado inclusive con las maderas para los niños más pequeños el caucho lo recomiendo mucho para ese punto el moon speed no recomiendo tanto el moon normal sino el moon speed ¿por qué? porque este caucho me parece perfecto para el batman me parece una delicia para jugar batman de hecho tengo uno en una de las raquetas que tengo armada una madera de defensa y la utilizo para hacer multivolt y cuando a veces quiero entrenar solamente el batman lo entreno con este caucho es una dureza más suave que la normal un 33 me puede dar un 44 45 europeo que es muy semejante por ejemplo a un pibar ELS y la velocidad cuando está busteado es inclusive mayor entonces no es un caucho es un caucho engañoso es un caucho que me puede dar muy buena velocidad y en el caso de los niños si lo utilizo con un Arilade me puede ya generar con un niño con mediana experiencia o inclusive que ya haya aprendido a hacer el batman correctamente que ya esté especializándose en ese batman y lo llevando y lo llevando en la formación le puede servir o sea que para un nivel medio es muy bueno y en rendimiento está demostrado que funciona hay una jugadora en Colombia que ya fue a un mundial juvenil con esta marca es Juliana Lozaga y ella utiliza este caucho en el batman entonces no es un caucho que porque cuesta 14.50 o 15 dólares entonces es un caucho que no sirve al contrario es un caucho que sirve para todos los niveles desde comienzo hasta el final si nosotros lo dirigimos muy bien y le enseñamos y con muy buena inclinación funciona busteado funciona y también con maderas blandas medias duras entonces es un caucho todoterreno que su especialidad es el efecto los cauchos chinos casi todos presentan efecto este es el júpiter es un caucho que la especialidad de este caucho es el forehand un caucho que tiene tiene algo de pegajoso diría que es un poco más pegajoso que el anterior pero su especialidad es el forehand es un caucho que para el backhand no funciona muy bien porque la bola se cae de un ángulo más bien bajo y con booster lo utilicé un par de veces me ha gustado y para iniciales también lo veo que puede generar muy buena experiencia sobre todo con la dureza de 39 para el forehand entonces para un niño que esté comenzando 38-39 que esté comenzando por ejemplo con una N9 con una N11 con una madera de arilet carbón como la de HSG5 como la Blue o la T3 de Sunway puede funcionar perfectamente todo está en la sabiduría del entrenador para irlo llevando después puede ir a cauchos más rápidos ¿por qué? porque mucha de esta información es de la marca entonces mucha entonces la percepción del jugador va a ser distinta pero la verdad en el caso de los cauchos estos cauchos son supremamente veloces si se saben utilizar en la inclinación correcta ¿cuál es la clave de un caucho para que genere velocidad? la inclinación y tenemos el Big Dipper este caucho funciona para ambos lados si nos damos cuenta las dos espumas de la foto una es azul y la otra amarilla ¿por qué? los chinos en el caso de la espuma azul utilizan un compuesto mineral que es un poco que genera algo menos de retención en el caso de espumas azules por eso a veces vemos que hay jugadores que utilizan espuma azul y otros espuma naranja u amarilla entonces este es un caucho que principalmente es para el Forhand en el caso del Backhand la dureza de 38 39 38 sobre todo y 39 perfecto un caucho además de utilizar 40 en el lado del Backhand la verdad tendría que tener una cantidad de fuerza física supremamente alta tendría que tener una consistencia supremamente alta también y posteriormente estos no son cauchos para bloquear como bloquean como bloquean la mayoría de personas que es un bloqueo pasivo estos cauchos todos los que he mostrado estos son bloqueos activos los chinos nunca los van a ver ustedes bloqueando pasivo ¿por qué? porque ellos no al utilizar maderas de 5.8 o máximo 6 milímetros la capacidad de bloqueo se ve disminuida los cauchos las maderas por encima de 6.2 6.4 inclusive 7 son maderas que se pueden bloquear que pueden bloquearse pasivamente ¿por qué? porque pierden energía a través de la transmisión del material yo puedo bloquear pasivo con una con una madera de 7 milímetros sí y no pero la verdad la pérdida de energía es supremamente alta en el caso de las de las maderas como la Viscaria como por ejemplo es las de F3 en el caso de la de la de la Gingep B14 B14 Pro la G5 la la Malon 5 los bloqueos son activos entonces hay que quitarnos también la venda de que todos los bloqueos es dejar quieta la raqueta y que opase por eso es que muchas veces hay un jugador que a uno le tostineja tú dejas la raqueta y la volaba para afuera estos son todo la mayoría de los cauchos y ahora son bloqueos activos lo mismo los cauchos de alto rendimiento entonces esta experiencia nos puede generar que no todos los cauchos chinos baratos pues no sirven no hay porque son baratos no tenemos que quitarnos el meneso muchas veces lo barato no es lo mejor a veces tenemos que utilizar este tipo de cosas para poder generar en el jugador feeling poder generar fuerza física poder que él pueda imprimir todo todo su potencial de su cadera de su palanca que estire la palanca que es el golpe ideal que en el bat hand pueda utilizarlo sobre la mesa o inclusive también generar golpes largos con toda su fuerza en el caso del bat hand también y que disminuya la cantidad de cortes respecto al resto ¿por qué? porque encontramos que en categorías inferiores como la sub-11 inclusive la sub-13 encontramos que los jugadores la mayoría de los partidos es corte contra corte y nunca vemos el primer ataque por parte de ninguno de los dos sobre todo en Latinoamérica pero si vemos en Europa un niño de 11 años de 13 años o inclusive en China atacan sin problemas la segunda bola ya están atacando ya te tienen encima ya te están atacando y nosotros decimos venga pero un niño ¿cómo hace esto a los 10-11 años? son las horas de vuelo o las horas de entrenamiento y además de eso la utilización correcta del material bueno les dejo las redes sociales en las cuales estoy personalmente ahorita estamos en un proyecto si se dan cuenta en el fondo que es la Table Tennis Technology Academy tenemos un proyecto junto con Marco Tulio y con Freddy Aguilar que es un curso que vamos a realizar posiblemente ya el próximo mes de junio estaremos publicando nuestras redes sociales todos los datos iniciales y el interesado pues de acuerdo a lo que nosotros nos coloquemos un formulario el interesado con muchísimo gusto le enviaremos el tosier enviaremos todo el contenido posible y incluido el precio del curso lo vamos a publicar al inicio pero estamos para servirles con este tipo de información un segundo Mario entonces les agradezco de antemano su asistencia espero que les haya parecido interesante este tema puesto que fue una pregunta recurrente por parte de varias personas más adelante seguiré con algunas entregas más sobre algunos casos particulares entonces les agradezco muchísimo voy a responder preguntas ya ya pueden abrir los micrófonos o o mejor las preguntas hacerlas por el por el chat mejor voy a comenzar con con José Luis Fernández dice el Arilet en iniciación piensas que se perdería Al contrario el Arilet el Arilet nunca quita el feeling al contrario lo aumenta respecto al carbón aumenta muchísimo el feeling y lo otro es que aumenta el Sweet Spot toda la zona de golpeo aumenta entonces por lo tanto perdona más errores por eso los jugadores profesionales utilizan Arilet y utilizan Cylon porque el Sweet Spot es muchísimo más grande al ser más grande perdona más y combinado con cauchos cada vez más especializados va a a generar también mayor velocidad y entendamos que la velocidad al aumentar nos va a disminuir la precisión un poco porque muchos de estos golpes los estamos pegando a al poderes de decisión en tiempos supremamente cortos entonces necesitamos que los subspots sean un poco más grandes por eso es que hubo la migración inicialmente al al carbono y después hubo la migración hacia el Arilet el Cylon y otros compuestos todos los cauchos que recomendados anteriormente son apropiados para bustearlos si la gran mayoría porque no tienen tecnología no tienen tecnología tensor ni tampoco tienen tecnología de tipo Spring o Spring X como tiene la de Butterfly o inclusive la de espuma especial que tiene Andra los booster utilizados con cauchos europeos se puede hacer pero no están rectos y hay que saberlos utilizar puesto que si utilizamos muchísimas capas esos cauchos se levantan mucho más fácil ¿sí? ¿qué madera recomienda para combinar con la Timo Vol ZLF? soy jugador que va a hacer el juego en golpes de loop son cauchos si son cauchos de alta gama y tiene la plata comprese un 9 ¿sí? comprese un Dignix porque ahí sí hoy me centré en cauchos en maderas y cauchos de bajo costo porque es una pregunta que es muy recurrente sobre todo por las escuelas de formación sobre todo porque hay personas que pronto no tienen la capacidad monetaria en Latinoamérica principalmente para llegar a eso pero cuando tú ya tienes una Timo Vol ZLF Vibar Evolution MXS un MXP se puede utilizar perfectamente también se puede utilizar un Blue Fire o un Blue Storm dependiente si se basa en golpes de loop por lo general los jugadores de golpes de loop son de fuera de mesa entonces tenemos que centrarnos principalmente en el efecto más que en la velocidad ¿qué recomiendo yo? la verdad y tica a los jugadores de loop como tal están cada vez están declinando entonces un Blue Fire por ejemplo se puede jugar en distancia larga un Z2 un Z1 que lo puede ayudar a acercarse un poco más a la mesa ¿por qué? porque clarifica al jugador que juegue loop contra un jugador que juegue counter o sea un contra iniciativa va a tener todas las de perder más preguntas si tienen si pueden prender el el micrófono no hay ningún inconveniente bueno creo que no no hay preguntas el palio acá 47 ¿qué opinión tienes? la tenía preseleccionado pero en el caso de Colombia es supremamente difícil de conseguir el espuma azul es para forjar el roja y amarilla son medios y bajos entonces tiran más para hacer bat hand en el caso de la K47 el espuma azul es principalmente para forjar y sobre todo porque es un poco más duro que los dos anteriores el rojo y amarillo entonces y ese se puede combinar con un caucho madera madera y se puede combinar con algunos de los que nombré de Arilate Raxa 7 es muy buen caucho de efecto muy bueno sobre todo de bat hand de for hand no me gusta porque pues por características de palanca porque las palancas largas ahora implican que jugar con tensor el caucho tensor no deja imprimir completa la potencia ni la transferencia ni la transferencia tangencial para un jugador de alto rendimiento que busque espuma dura y quiera un caucho barato ¿qué le recomendaría? bueno yo personalmente utilizo cauchos que no son tan de alto costo yo ahorita hasta hace poco utilizaba Neo Hurricane 3 yo soy jugador de contra iniciativa un segundo contra iniciativa esa contra iniciativa yo la juego más que todo sobre la mesa aunque yo comencé como jugador de loop me tocó con los años migrar a ser contra iniciativa utilizo el Neo Hurricane 3 ahorita último estaba utilizando el Hurricane 8 que no es tan pegajoso pero es supremamente flexible y es combinado con el booster funciona perfectamente supremamente rápido que puedes tirar top desde afuera pero implica que tienes que trabajar con ángulos supremamente bajos no loop sino tospin ahí toca trabajar es con tospin no con loop y tospin de más de velocidad que de efecto en el caso en picos largos o cortos cuál recomendaría y qué madera depende no hay una recomendación en el caso de picos largos y picos cortos depende mucho del esquema de juego no no tengo una recomendación puntual porque hay jugadores que van a generar efecto y otros que juegan plano yo puedo tener un jugador de juego de golpes duros como por ejemplo Matías Falk que juega con un Raxa P.O. que es un caucho que tiene los picos supremamente duros y se lo recomiendo a otra persona y la bola se le va a caer porque necesita potencia o puedo recomendar un ejemplo un 802 raya 40 Mystery de 729 y es un caucho que es una espuma mucho más blanda y es para roce pero también lo utilizan algunos jugadores lapiceros para golpear plano sobre la mesa entonces porque es un caucho netamente chino chino y en el caso de picos cortos depende mucho es un jugador completamente defensa es un jugador que ataca es un jugador que tiene tendencia a ser mixto es un jugador que juega sobre la mesa juega afuera no sé entonces depende mucho del tipo de esquema de juego los que me centré hoy principalmente son que pueden adaptarse a varios estilos de juego pero en el caso de delisos en el caso de los picos cambia la cosa porque toca analizar la biomecánica del jugador que la biomecánica en el caso de los picos es diferente y si es para forjan o batan cambia también las características los GORG ARC 8 los has probado sí y no me gustan porque es un caucho que es ¿por qué? porque tiene la curva supremamente alta que es un caucho que la verdad no es ni chino ni es europeo no se sabe qué es entonces es un caucho que la verdad no lo ubicas no sabes qué característica va a tener bueno en el caso que madera harimoto ZLC inertiva versus la LC la característica las capas son exactamente las mismas la interferer ZLC tiene menos de actividad que la que la ALC pero en el caso de la ZLC tiene un sweet spot más grande que la ALC esa es la diferencia y ambas sirven para el mismo tipo características ¿qué se necesita? que el jugador que el jugador en el caso de la combinación en ambos casos debe jugar sobre la mesa pero en el caso de la ZLC le va a perdonar un poco más los golpes eso sí si tiene la plata yo invertiría mejor en ALC que en la ZLC ¿por qué? porque es una madera que me va a generar a mediano y largo plazo un mayor avance en cuanto a la calidad del Racing Dragon se podría encontrar un caucho que sea de las mismas características pero económico el Racing Dragon es una copia de un caucho chino hay varios de los cauchos que mencioné hoy que son mejores que el Racing Dragon siendo más baratos un ejemplo el Hurricane 3 otro ejemplo el el FX de 46 el 729 el CRIM también es mucho mejor inclusive hay uno que no lo incluí porque pasa de los del que pasa de los 15 dólares que se llama el Sunway National el Target National que es un caucho de 27 dólares y es mucho mejor el Racing Dragon la verdad me parece es una mala copia lo mismo que hay un caucho que se llama el Yula Gold me parece una muy mala copia de un caucho chino ¿alguien más? bueno espero yo bueno en cuanto ¿qué más? ¿qué? ¿qué diferencia existen entre el Moristo SP y el Moristo AX? el Moristo SP el Moristo SP es el que usa precisamente MIMA-IT un caucho que se utiliza más bien plano que tiene la diferencia con el AX y el AX es un poco más flexible la verdad prefiero el Moristo SP la espuma es un poquito más dura pero a la hora de jugar sobre la mesa es mucho más mucho más desenvuelto bueno esta es la última pregunta del día de hoy me la hace Mario si te dieran la dirección de una escuela de formación ¿qué raquetas armarías para la iniciación intermedia y competencia buscando economía rendimiento para un modelo único? bueno habría tres maderas que yo cualquiera de las tres las selecciono para cualquiera de los niveles una sería la G5 la otra sería la F3 la Sunway F3 Pro y la otra madera sería la Blue de 729 para la en el caso de los cauchos para el nivel inicial utilizaría una Cream o un 729 en general para los niños básicos para los primeros años el primer año año y medio para el nivel intermedio podría ya empezar utilizar cauchos de HES como el Hurricane 2 Hurricane 3 o Neo Hurricane y en el caso del Bad Hand utilizaría un Moon Speed o inclusive un un Mercury y para los avanzados me inclinaría por seguir con el 729 pero ya empezando a utilizar algunos compuestos y en el caso del Bad Hand utilizaría Moon Speed o utilizaría el Deep también me serviría pero con espuma amarilla y también me serviría de Bad Hand ahí sí ya me diría por el claucho que pronto sí pasara los 15 dólares perfectamente pero buscando que no se pase de los 24 dólares que para mí sería una persona que tiene un poder adquisitivo limitado pero que quiere rendir y se puede también traer en cantidad lo otro es que una escuela yo puedo llevarla toda con esas maderas y es un costo que es la verdad muy módico bueno el día de hoy les agradezco mucho su asistencia espero les haya gustado y también próximamente estaré anunciando lo del curso haré pronto algún tema si tienen algún tema en mis redes sociales me pueden enviar a mi correo me pueden también pueden mirar también los videos que esté subiendo esta exposición durará una semana más en el en el youtube o